¡Eso! ¡Uy! ¡Anda, ya! ¡Una silla! ¡Pásalo la silla, Pedro! ¡Venga! ¡No, porque la pata no salta! ¡Hombre nato! ¡No, no, no! ¡Tíralo, tíralo! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos, Sophie! ¡Vamos, Sophie! ¡Ay, se me hagan los calzones! ¡Suscríbete! ¡La recogí Catalina! ¡Ahí hay otro sofrito! ¡No, no, no, no! ¡Qué ocurre! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Mira! 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 ¡Vasourta 교수mann ¡Mira! 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 ¡Ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Bárralo la bolsita! Otro, otro, otro Otro Ya, otro ¿A mí me lo va a quitar eso? La guarda por ahí Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí ¡Ya, mira! ¡Toma tu bolsita! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La cata! ¡La cata! ¡La cata! ¡Muéstralo todo lo dulce! ¡Muéstralo! ¡Así! ¡Levánzalo! ¡Así, así! ¡Bien! ¡Muéstralo! ¡Muéstralo! ¡A tu! Ya llevo uno a la casa ¡Vámonos! ¡Vámonos ahora! ¿Vas a comer aquí? ¿Vas a comer aquí? ¡Por qué! ¿Tienes que comprar? ¡Muéstralo todo lo dulce! ¡Ah, la mami! ¡Me cagman! ¡Cabla! ¡Ah! ¡Bien! ¿Cóntate dulce? ¡Chophie! ¿Tú puedes chala socophie? ¿Le dices conocerle el nombre? Ya, gracias ¿Cuánto se salió cada vez? Como a... 50 pesos ¿Cuánto se demoraron? ¿Cuánto se demoraron? ¿Cuánto se demoraron?